¿Cómo se ha venido la victoria fuera de casa? Es una cosa que nos tiene que hacer sentirnos que estamos haciendo bien el trabajo. Bueno, el plano personal ha vuelto a conseguir entrar en este titular. ¿Te siente bien? ¿Te está confiando en ti? ¿Cómo te cuesta tener todo el campo? Pues la verdad es que cada vez cogiendo más ritmo, súper contento de poder entrar en una plantilla que es tan competitiva y sabemos lo que cuesta tener minutos aquí. Y nada, siempre he intentado dar lo mejor de mí para sumar al equipo. Bueno, mañana el club se espera un buen ambiente. ¿Qué te le puede decir a la afición para que el campo ya ayude al equipo? Pues nada, nosotros también esperamos que la afición esté con nosotros al 100%, como en las grandes citas. El año pasado también nos dieron el impulso que necesitábamos cuando estábamos mal y cuando teníamos que salir de una mala situación. Y nada, pedirles que vengan, que nos apoyen, que vamos a sacar los tres puntos. Vale. 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 Vale.